Disculpe la molestia, ¿qué pasó con el cartelito? Se vino abajo, el viento. Mucho, mucho viento, ¿no? Mucho viento, sí. Fue terrible. ¿Cuándo ocurrió esto? Y anoche de madrugada. Por suerte, por ahora no se cayó, pero está... Sí, estaba a punto de caerse. No sé, estoy esperando a Defensa Civil si vienen, por favor. ¿Le avisaron ya a ustedes? Sí, por supuesto, sí, ya avisamos. Muy bien. Están muy cerca los cables de alta tensión, ¿no? Sí, sí, están muy cerca. Es más, ¿está apoyado en los cables? Sí, pero ya avisé y todavía no han venido. No han venido. Llamé a los bomberos también. También, claro. ¿Fue mucho el viento? ¿A qué hora fue, más o menos? Y 12 de la noche, más o menos. 12 de la noche. ¿Y ustedes sintieron el ruido? Sí, sentí el ruido, pero como había... Yo vivo arriba y arriba y mucho... Golpea mucho el viento. Golpea mucho. Zumba, ¿no? Se siente el zumbido. Claro, pero cuando me di cuenta ya estaba el... Bueno, por suerte hasta ahora no ocurrió ninguna desgracia. Gracias a Dios. Bueno, le agradezco mucho, entonces. No, de nada. ¿En qué dirección estamos? Balvin 4051. ¿Esto qué sería? ¿Qué barrio? Miguel. San Miguel. Sí. Le agradezco mucho. No, por favor. Avenida Ricardo Balvin y Bramante. Estamos en presencia de las consecuencias del temporal, de las últimas horas. En este caso, por suerte, en algunos lugares con lluvia, pero en muchos lugares no. Solamente vientos, ráfagas de alrededor de 70, 80 kilómetros horarios. Justamente en este lugar, donde la avenida Balvin es ancha, donde el viento hace estragos en la mampostería. El cartel está apoyado sobre los cables de alta tensión. Como ustedes ven, lo ha roto de cuajo a los cuatro caños que sostenían este inmenso cartel de aproximadamente unos cuatro metros de altura y un saliente de alrededor de tres metros. Repetimos avenida Ricardo Balvin entre Bramante y Pichinche.